Víctor Maio, Urteberrión. Hola César, Urteberrión. Bueno, ya dos veces con Víctor Maio, César. Cinco, nueve más, plus, Roger. Venga Roger, aquí sí, aquí sí te... Hola, buen giorno. Summit to Summit. Eco Charlie to Alpha Golf. Eco Charlie to America Golf. Summit to Summit. Eco Alpha to America Golf. Eco Alpha Golf. Good morning, I will tell you what is 5 by 2. That's the best. One, one, two, seven, seven, eight, eight. Ok, no hay problema. Eco Charlie, tu. Eco Charlie to America Golf. 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 Eco... Eco Charlie to America Golf. de coalfa 2 bravo india 0 6 3 e coalfa 2 bravo india 0 6 3 que se leen a 0 6 3 0 6 3 0 6 3 0 6 3